muy buenas linqueros y linqueras y bienvenidos al segundo vídeo de metalla sol y 5 de phantom pain después del gran comienzo que tuvo el juego en el primer vídeo pues lo dejé aquí justamente y os prometo que no da ni un paso con el caballo vale o entonces vamos a empezar a salvar a casa una miller que es nuestro personaje este rubio con las gafas las tenemos nosotros y hay que rescatarlo me ha dicho que hay que ir a ese a esa aldea vale y nada aquí estáis viendo lo que tiene de malo entre comillas el mundo abierto gráfico que las texturas son un poco me pero bueno que ya está lo que tiene vale y nada o aquí estamos comenzamos los primeros pasos que doy me acuerdo que con el cuadrado que guapo y yo es que a ver lo bueno que sea que tiene que ser un mundo abierto a eso que puedas tu pongo y pongo tu que harás pueda dar como quien dice o mira ah vale como el colon cerro igualito a eso es lo que he dicho el tema de que sea mundo abierto o es la diversión de hacerlo como tú quieras vale el orden que tú quieras lo que pasa que tiene lo bueno del metal gear en sí es decir la infiltración el tema de el tema de del sigilo y todo eso pero claro hacer un mundo abierto poco sigilo vas a hacer no porque hostia es que en cualquier momento se te puede cruzar alguien por la espalda algún convoy que te pierda de vista y te pueden descubrir no a la nada no pero bueno a ver es lo que tiene ya te digo de momento yo creo que la premisa del juego está bastante interesante un mundo abierto de siendo metal gear pues cualquiera lo firmaría no pero a ver qué tal funciona luego lo que es en el juego no porque una cosa como parece que funciona y otra cosa al final como cómo se desarrolla el juego no pero bueno estoy haciendo aquí lo que es una un repaso de todo lo de lo que es de del mapa de las cosas que tengo más o menos para no sé si el sol lo puedo cambiarlo aquí está mire supuestamente el mapa y esto se ve grande el mapa supuestamente aquí esta que hay otra aldea no no sé si hay otra aldea más cercana esta que pone dasango al kai a ver si puedo mirar para la izquierda a ver esto ya es mundo abierto linkear o linkear esto es ya simplemente pues eso voy a dar vueltas silla y eso lo mismo puede ser que las misiones principales no las haga con vosotros y que yo ya me centré en hacer las misiones principales por sí solo vale y que yo cuando esté grabando vídeos pues simplemente que pues que haga eso y yo te puedes parar ahora en plan que eso va a enseñaros el mundo a ver cómo va y todo eso que es lo guapo y supuestamente hay una aldea por aquí pero no sé gráficamente está guay pero fijaros que solamente se carga ya fijaros cómo está allí las texturas están lisas prácticamente y cuando lo vamos cuando nos vamos acercando se van cargando vale la puesta avanzada enemigos está atestada y solvamos no entras como si no las hay alguno donde se verán así supongo que sí supongo que se puede ir aquí arriba a ver dónde está esto si sería subirse ahí arriba lo pasa que no sé cómo subirme ahí arriba por ahí voy a intentarlo pero que te digo que lo mismo estás corriendo por aquí y de repente encuentra un enemigo y dices que hostia a ver prefiero llevar la silenciadora vale no tengo mira cámara de vídeo de nocturna y prefiero tener brazo biónico a mira para atraer al enemigo se puede tocar ajá qué guay y prefiero estar o sea tener esta tío efectividad de tranquilizante yo me puedo subir por aquí a ver a ver la efectividad dependiendo de dónde ha tenido disparo a la cabeza para dormir al blanco de inmediato a ver un momentillo luego al caballo como lo llamo que no quiero perderlo hostia en serio tío no tiene escalada bueno creo que sí no pero no creo que no tiene poca escalada va a hacer aquí poca escalada va a hacer aquí esa es la putada no que no lo que va a ver a ver el trae mientras presionas L1 para rodar no L más L3 mientras se presiona L1 ah bueno pero eso es para en el suelo ¿no? claro vale 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 ya te digo simplemente quiero subir por aquí arriba pero es que por lo visto no tengo camino y la aldea hay un caminito es que creo que por aquí no se puede ir a ningún lado es que quiero ver la aldea de arajas tío una pena porque es la que me gustaría investigar la de desde arriba ¿no? pero bueno ay no es un poco complicado ah va y supuestamente la aldea la estoy viendo ya ¿no? a que ya es ¿no? no a ver espérate un momento si se puede mirar los binoculares se pueden funcionar desde aquí supuestamente estoy mirando hacia ella a ver hostia pues no veo nada loco a ver a ver vale 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 perdona vale 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 ¿qué hay misión entonces macho? en fin ¿eso qué es? soldado soviético ah venga el que el que el que he marcado antes ¿no? vale 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 no puedo como que dice ir a esto a otra misión de secundaria o sea en plan a investigar el mapa simplemente eso es algo que no me gusta o sea hay una misión o sea hay una zona limitada vale y ya está ¿qué tal si nos vamos al sitio ese donde estaba el enemigo tío? y y practicamos un poco supongo que el tema de que me de que me encuentren o que me vean irá irá subiendo el rango de visibilidad ¿no? en plan de esto como a la metalgía ¿no? en plan de que si te veían ponían en peligro luego precaución y todo eso afecta al mundo o sea en plan de todos los soldados están en alerta en cualquier punto del mapa dan el aviso a ellos en plan oye que hemos visto a alguien cuidadito no creo ¿no? que todas las zonas sean así ¿no? si no cagate loco no sé si matar a este que veo que está solo ¿no? creo vamos aunque ahí se lo puedo matar con si, si solamente tengo uno bicheado no sé que haya más de momento solamente tengo uno no tiene modo de dificultad el juego ¿eh? o sea directamente empiezas con lo que empiezas loco vale de momento no hay ninguno más y esto perfecto como por ejemplo aquí hostia hay otro y como lo mato de verdad loco esto es lo que me raya tío en plan de uff está está como quien dice mundo abierto ¿sabes? triángulo sí que diferencia entre el círculo y el triángulo círculo ¿ah que yo me meta con él o qué? en plan ¿qué quiero ir? a ver si hay algo me hubiera gustado matarlo de verdad ¿sabes? por la noche supongo que es más difícil que te encuentren tío ya te digo linkar a linkar a esto ¿eh? la obesidad durante el día es mucho mejor que durante la noche por ello no le será fácil enemigo verte además incluso durante el día puede hacer que sea más difícil detectar si te escondes la sombra ah claro que es el peligro eso de ese mundo abierto porque habéis visto lo que me ha pasado allí que de repente estaba con ese enemigo miro para el lado digo hostia que hay ahí un enemigo ¿sabes? y porque me he dado cuenta que si no me pilla es lo malo y aquí dentro espero que no haya ningún enemigo ni nada si no cagate o diamante en bruto metal común porque no empezar a buscarlos pues supongo que será en plan para vendarlos luego ¿no? pues es que todavía me queda mucho espero que el juego tenga alguna especie de base para reunirnos cada vez que hacemos una misión o que la vayas construyendo supongo poco a poco porque ha dicho que tenemos que ir construyendo otra otra madre base ¿sabes? o sea otro outer heaven vale es que lo de dejar dormir los enemigos tío no me gusta porque es que como claro una misión que una vez que te la pasa se acabó no no aquí estamos en un mundo abierto en constante como quien dice peligro y supongo yo que cuando el enemigo se despierte va a decir y yo que a mi me han pegado un tiro y y no sé quien ha sido o sea entonces hay que tener cuidado con eso a ver si está mirando de espaldas ¿no? uff que mal se me da dispara así ok puerto de guardia capturado ah mira también tiene en plan de captura eso gana muchos anteros también uff trofeo capturado captura mi primer ¿no? está guay vale perfecto que pues mola mucho tío me gusta me gusta metal común metal común metal común por 100 va a estar procesado me gusta me gusta light el man vale y no esto por aquí y supuestamente allí está ah mira hay uno de la banderita vale pues voy a ir por aquí una antena para volar archivo de inteligencia ah pues hostia voy a ir ¿dónde está? eeeh bueno no sé si es el que está ahí ¿no? o sea el que me pone 390 metros esa es ya el no no cágate mientras se presiona el edad mientras r mientras se presiona el edad ah vale 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 que si lo dejo pulsado llamar a ver espérate un momentito que quiero hacer el truquillo ese de pegar golpes en la pared para que venga el enemigo tengo que coger como quien dice manejo de todo y a ver si yo me escondo aquí por ejemplo para atrás no sé tío no puedo pero supongo que tengo que estar pegado a la pared ¿no? a ver si lo puedo hacer aquí no puedo produce un sonido de golpeo con tu brazo para atraer a su lado enemigo ah amigo que hay que pulsar vale 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 o sea hay que o sea no es solamente seleccionarlo y soltarlo no no hay que seleccionarlo arriba como estás viendo con el R3 vale 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 perdón este guillo sorry vale pues y ahora vamos ahí hemos dicho a este edificio de aquí por ejemplo vuelo de extracción arriba a la base madre eso cae que hemos enviado eso cae esto cae recuperación de materiales eso cae en plan de que lo envío todo a la madre base automáticamente o que joder como sea como tengamos que ir mejorando la base y eso a mi eso siempre me gusta mucho en los juegos en plan de ir mejorando cualquier instalación en mafia por ejemplo mafia 3 tenía algo parecido tío en plan de ir el pad este y mejorando el pad ese que reconstruía y podía mejorar el bar la gente venía y mejoraban los concertos los espectáculos las sillas las mesas el salón de segunda planta todo esto es la gestión así de edificio me mola mucho los videojuegos no sé por qué pero es una cosa que me mola mucho y me parece que esto evidentemente en Metal Gear estará a nivel de de eso de Euterham mira ahí hay un pavo tío y eso puede estar muy muy guapo loco ahí hay algo escondido y me parece que no sé si la que ha dicho que tiene la de esa la caseta o sea la que tiene la la que me ha dicho que puede ser que haya archivos de inteligencia eso es esta como que sí por cierto como se guarda cuidado acá es el alcance que tiene el foco ese yo creo que a lo mejor ese edificio de ahí no es que no sé si por ejemplo creo que ha dicho es que va un momentillo la aldea es esta la que estamos yendo y luego está allí no en verdad la aldea es esta supuestamente la aldea es esta la que querí lo que pasa es que estoy yendo aquí porque supuestamente esta aldea es la que tenía un archivo de inteligencia y lo mismo mira ese edificio si de hecho vale ya está blanco ahí me está diciendo que que tengo que entrar y luego ya nos iremos como quien dice a la misión del kazuya Miller pues linkaros y linkaros de momento esa es la de llevar al video de hoy vale en plan vamos a entrar a ese edificio y ya está vale como estamos como estamos en alerta o sea tenemos el reflejo eso el si llegan a vernos supuestamente entramos a una especie de de reflejo en plan de que nos da unos 5 o 6 segundos es lo que te digo tío es que te salen enemigos por todos lados y no pelitas ese si tengo que matarlo es que lo mismo ahora me veo un enemigo por ahí detrás y dices tú yo es que no sabía dónde estaba es que eso es lo malo del mundo abierto vale el edificio está ahí vale ya lo tengo localizado cuidadito que aquí hago ruido y de aquí ya quieto quieto prefiero dormirlo me mola mucho dormirlo sin hacerle el daño y supuestamente el edificio el edificio hostia y esto que puede haber otro enemigo por aquí sabe no me gusta nada abrir así las puertas y aquí aquí no veo nada ahora se ve la cuestión es como subo a la planta de arriba porque el edificio tenía el edificio tenía dos plantas como subo a la planta de arriba loco estoy escuchando a alguien hablar no como subo a la planta de arriba tío ahí hay una escalera estoy escuchando a personas tío me están rayando me van a pillar vale 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 no está imposible de jugarlo tío con esta cámara imposible jugarlo recurso combustible combustible es que estoy escuchando a alguien hablar tío estos eran los famosos documentos que había que no supongo que es un objetivo opcional tarea completada ahora sabemos dónde está mi leo hostia vuelo de estación le estoy marcando en twitter hostia perfecto ¿no? ¿dónde está? ¿y ese enemigo porque sale ahí todavía a ver la inteligencia bueno supuestamente cuando me eh pero eso ¿1126? sí sí está ahí vale supuestamente cuando me acerque saldrá ya la posición más 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 concreta ¿no? arma primaria cadenza de fuego vale vale no no arma no quiero cambiar estoy diciendo tío que me siento muy despreciado protegido aquí tío la verdad que lo juego es una experiencia tío dices tú vacha cuidado y si ya no hay ninguno más que me parece que no voy a ir directo para allá ¿sabes? me veis de aquí que ya creo que lo hemos hecho de puta madre se acabó molaría que hostia que tú ves es lo que te digo tío es que uff se pueden pillar perfectamente vamos molaría que el juego tuviera una especie de escáner ¿sabes? que tuviera una especie de escáner que te permita que te permita en plan escanear el territorio tío de una pasada la cuestión es salir de aquí lo antes posible mierda mierda creo que la cagao pero bien tío no te la cabechas ahí hay uno si está guapo porque está en constante tensión ¿sabes? no es miedo ¿sabes? ni te robo pero si es verdad que estás en tensión porque dices tu guay chaval en cualquier momento puede sonar la alerta esa exclamación la famosa del Metal Gear cuando te descubren tío y tienes que estar rápido porque como tenemos el modo reflejo ese eso creo que se puede quitar ¿no? pero usted tienes que mucho cuidado ahí ya cuando aparece ya cuando aquí ya salimos pues ya está ya está ya mejor madre mía pues ahí no hemos ido y vamos supuestamente no ha pasado nada y vamos nadie se ha dado cuenta y ya está vuelo de extracción ¿ves eso te puede recuperar materiales diamante ese? eso es vuelo de extracción tío aquí viene vale pues aquí arriba estamos viendo que allí ya está cerca esto y aquí hay otra especie de aldea así que nada pues linkeros y linkeras de dame unos momentillas sin pasar algunas cosillas más y nos vamos directamente a la zona esa del Kazuya Miller ¿vale? para que ya como quien dice no sea tan largo el vídeo o directamente voy investigando yo ¿vale? ahora vuelvo en un ratillo de nada vale pues volvemos linkeros y linkeras como he prometido y nada me he dado una vuelta en el mapa he encontrado así un puesto avanzado del enemigo había 3 o 4 enemigos solamente me he cargado uno porque los otros estaban una especie así de chabola con su fuego y hostia estaban súper cerca si me cargo a uno es que lo va a dar se van a dar cuenta entonces digo paso uno se ha ido un poco más lejos se ha separado de su amigo y nada y total que llegamos a la aldea donde está nuestro amigo Miller ¿vale? y voy a empezar a a esto a investigar la zona y marcando a los enemigos lo mejor que pueda ¿vale? lo que pueda significa que si no me llega el zoom pues estoy jodido ahí está enemigo durmiendo supongo que el edificio ah no míralo hostia allí está ¿no? marcador de lugar es el edificio más grande ¿no? o sea tengo que dar la vuelta pues no sé si dar la vuelta por allí ¿no? por aquí no hay enemigos creo hay un foco libre y ya sería entrar ahí pues nada de momento aquí hay otro cuidado no lo veo complicado pero yo creo que la táctica va a ser esa en plan de de rodear porque como tengo la posición ya marcada directamente gracias al archivo de inteligencia que he puesto antes que la misión es opcional que no secundaria pues ya está ahí tengo también otro uff este se ha despertado cuidado es que había otro allá ¿no? ahí hay otro ¿no? o no míralo ahí hay otro vale pues nada pues nos vamos por aquí por aquí por aquí damos la vuelta hasta allí y cuando llegamos a ese complejo de allí a eso cuando está la ropa colgada investigamos un poco más vale esto no sé si se pueden hostia esos dos son los que me van a joder son los que se están yendo para allá a ver si me cruzo con alguno pues yo que sé simplemente lo duermo ¿no? y ya está supongo que sí que con alguno me encontraré porque yo que sé es la zona más grande a la que vamos a entrar y digo yo que con poco de resistencia tendremos que tener esos horreditos no me gustan uff hay uno me veis por donde está aquel por allí el de allá arriba no sé cuánto hay el límite para que me vean a ver siendo de noche tío estando ese pavo a 70 metros no creo que llegue a verme cuidado uuuh no sé por qué está corriendo loco me voy a atender por si acaso porque lo mismo viene a por mí no puede ser no me voy a tener quitado del medio luego esos dos que putada que los dos que estaban durmiendo que casualidad son los dos que me van a que me van a joder pero bien y encima corriendo ¿sabes? pero bueno que haga suyo sería llamar al caballo aquí ¿sabes? en plan no espérate y dejarlo aquí el caballo ¿vale? para en un futuro ya planeando el de este de uuuh cuidado el de este de salida ese pavo con el foco es muy peligroso así que debería hacer algo con él más que nada porque ya estoy a 40 metros de eso es lo bueno esto lo que he dicho lo de detener la ropa ahí está la de detener la ropa donde quería estar vale uff uuuh 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 me ha pillado me ha pillado tío me ha pillado tío me ha pillado 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 me ha visto eso es lo que he dicho tío ¿dónde han salido esos enemigos? tío como me pilla me tengo que levantar corriendo y dispararle en la cabeza uuuh chaval me ha pillado tío o sea no ha llegado a pillarme del todo eso es lo que os digo tío es el peligro del mundo abierto tío estás andando tan tranquilamente y lo mismo tienes un enemigo al lado y no te das ni cuenta tío es lo bonito y lo jodido ¿sabes? vale y aquí ya pues no sé casar ese que está a punto de pillarme no no lo he marcado en el mapa tío o sea sí claro no lo he marcado con los binoculares y debería haberlo marcado porque luego se ve a bajar por aquí tío no llego tío estoy muy lejos debería marcarlo en el mapa es que estoy a 10 metros ya tío de ese pavo mal hecho porque van a ver que el foco está para arriba apuntando y van a venir ¿no? tío creo que tengo un enemigo por aquí cerca tío no logro verlo tío cuidado 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 lo sabía tío es el que me está jodiendo tío ¿dónde está tío? pero ¿dónde está tío? no lo veo tío de verdad me está ahí la loísta vale vale me parece que vaya a revisar a su amigo ¿no? ahí está tío chuparlo tío de verdad no puedo saltar una niñera de obstáculo madre mía chaval estoy jodido pero bien estoy jodido pero bien loco estoy jodido pero bien loco hostia lo tienen ahí abajo mire tú cómo coño abajo ahí abajo cómo coño abajo abajo de abajo vengo ¿no? ¿dónde está el Miller colega estoy escuchando tío pero no no logro verlo tío no logro verlo tío tío ¿sabemos? Rise ¿sabemos? Sí como 해석 guess Esta es él, ¿no? Sí Esta es la cosa fatal, tío Míralo ¿Habéis visto a Buf? Supongo que tengo que ir a cuestas con él, ¿sabes? Y es que no sé ni por dónde... Entra por una ventana, pero si lo puedo sacar por la ventana Pero no creo que lo pueda sacar por la ventana Es que todavía no he visto la puerta para llegar aquí Sorprendentemente, ¿sabes? Pero hay que ir al caballo Y a ver, he dormido a todos los enemigos Debería ser fácil la escapada, ¿sabes? Debería, entre comillas, ser fácil Sí Nueve años que lleva sin verme, ¿sabes? Directamente ya me lo pone que... Para cargarlo, ¿sabes? Directamente Te enviaron helicóptero No puedo No puedo soltarlo, tío Tiene que salir por la puerta, loco Hostia Hostia, loco, que me han visto Hostia, que me han visto, loco Corre La zona ya me la sé más o menos La zona ya me la sé más o menos Uf, tío Madre mía, que agobio A ver, hay que ir a... A la zona de extracción, ¿no? La contestación a la frase de... De los bronzers Cachuberi, ¿já? Vale Ahí está el caballo, lo he hecho bien Y hay que ir para allá Que es donde está la zona de extracción Entonces, nada Bueno, el círculo Lo apoyó en el caballo ¿No? Sí Y ahora se está dando cuenta El círculo de la paque O sea, el mío, ¿no? Ya está Más que ahora Todavía me llaman hija, ¿sabes? Cubriendo las zonas O sea, no podemos... No me jodas, pero y yo ¿Qué me estás contando, loco? ¿Y ahora dónde va? Qué gala, hostia Sabía yo que esto no iba a ser tan fácil, loco ¿Qué cojones? Creo que es eso Hostia, vaya movilidad tiene, loco Vaya movilidad tiene, loco Buah, chaval ¿Ahora qué coño hago yo aquí? Skulls Buah, chaval Bueno, a ver Es que no sé qué hacer, tío Porque me lo van a explicar Aunque si te descubren cuando el enemigo No sé qué, no sé qué Joder Te están rodeando Hostia, tío Pero es que no puede... Tía, chaval Tengo que pasar por ahí por huevos, tío ¿Dónde está el punto de extracción? ¿Hola? ¿Qué está allí que pone mil tres? ¿En serio? Me van a pillar, tío No puedo pasar por ahí ni de coña, loco O sea, no me voy a bajar del caballo Lo sabes, ¿no? Lo sabes que no me voy a bajar del caballo, ¿no? Pero es que no puedo ir por otro lado, tío O no, o sí Vamos a ver Y la madre que te parió Que te va a dar un vaso de agua, tío Pues si están esos dos ahí como coño voy a... No puedo dar la vuelta, tío Ni nada Y por arriba Por ese puente No puedo pasar No, supongo que no Y por arriba Por ese puente Solamente... No, hay otros dos Es que me han bloqueado las dos Las dos salidas ¿Ves tú qué coño hago entonces, loco? A ver, se están moviendo, ¿sabes? Se están moviendo Es que lo único que se me ocurra es Galopar Directamente, ¿sabes? Y pasar por ahí en medio Bueno, a ver Por aquí hay camino, loco Por ahí hay camino, pero... Si me dice... ¿Ves? En plan, si me dice que me voy de la misión No puedo, pues no puedo ¿Qué pasa por aquí, loco? Que sí, que sí, que ya está Que ya estoy dentro Hostia, qué pesadilla Y yo, prefiero pasar por el puente, ¿eh? No, pero es que luego Como bajo, tío Es que es más ancho el puente, tío Guau, chaval Y no supongo que esto... Ah, esto no lo duermo ni de coña, vamos Pero ni de coña puedo dormirlo, loco A ver, ahí Estoy viendo un camino ahí Por arriba o por debajo ¿Qué hago, tío? Tengo que decidirlo ya, ¿eh? Nada, allí hay un coche, tío Mamma mía, loco ¿Y por aquí debajo? No hay nada, ¿no? No puedo hacer nada, tío Hostia, sí, 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 sí Puedo rodear Corre ¿Qué, qué, qué? Hostia, mierda Corre Corre Me han visto, loco Corre Tiene que haber salido corriendo, tío Mamma mía Estoy pulsando el cuadrado ya Para salir corriendo con el caballo Madre mía, tío Madre mía, tío Madre mía, el manejo del caballo, loco Madre mía, el manejo del caballo, loco Hostia, qué mal, tío Todavía yo Tenía que haber salido corriendo en plan directamente, tío Pero no sé Hostia, puta Que me han alcanzado Mamma mía, loco Nada, nada Estoy muy altísimo Estoy muy altísimo Te lo he dicho La movilidad que tiene Esto es increíble, hermano No Y ahora sí va a aterrizar, hijo de perra Ahora que aún así me persiguen a esto Sí va a aterrizar En fin Pues como no me haga fuego de cobertura No sé qué me coño Me va a ayudar Tío, porque me llega súper rápido ¿Dónde es? ¿El círculo o el cuadrado? ¿El círculo ese o el cuadrado? El círculo, el círculo Hostia Ahí hay enemigos, ¿no? Sí Eso de 73 metros no se sabe Ah, mira Ah, menos mal, loco Buah, chaval Ah, qué pena, tío En plan Tampoco voy a rayar En plan ahora de En plan eso de Me voy a rayar de que Puedo haber hecho la misión perfecta Sin que me vean y demás Pero yo paso Pues ya está, tío Turno de guardias enemigos Supermiller helicóptero Vale ¿Y me puedo ir yo? ¿Esto es como el Grand Zeroes? ¿O no me puedo ir yo? Tengo que seguir aquí Eh, círculo ¿Me puedo ir? Sí, me voy Objetivo completado Dos de seis Tareas Esas tareas Supongo que son Misiones Por así decirlo Secundarias De esa misión No sé Oh, mira el caballo Y eso es como Los globitos que había En el Peace Walker En el Metal Gear Solid Peace Walker De la PSP Que tú ibas cogiendo Como quien dice A tu amigo Y ibas montando La Mother Base Ultra Hub Pues se acabó Entonces si hay una especie de A la base madre O sea, si hay una especie de 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 complejo ¿No? De casa Donde podemos ir Rango B Bueno Venga, pues mi Miembro fantasma Y yo Eh, no ha sido Una Una puntuación Muy buena Esperamos Que Ya te digo Tampoco No Yo que sé Ahora supuestamente Nos vamos a Eh A la Mother Base Supongo Vale Pues Llegué Casi No Marcación 24 Se está 120 puntos Precisión Días de once Joder Buena precisión Bueno Está bien Y balance de producto militar bruto Balance de pagos Bueno Está bien Todo esto no estoy Para qué coño es Pero vamos Todo tiempo No lo explicarán ¿No? Esto cae Unisir Venom ¿Ya se acabó El juego? Venga Hasta luego Esto cae Uy Entra Entra bien Eh A ver Oh Puedo mirar Seychelles La isla De Seychelles Hey Hey Yo Cierrame la puerta No No Creo que Puedo Seguir Morario Nuestra base Cierrame la puerta Yes Yes I'm worried about either Yeah I remember it all Yo creo que sí Que ahora estamos yendo A la base Que estamos construyendo ¿Vale? Eh Y ahí ya Pues supongo Que ya me presentarán Todo Porque todavía faltan Muchas cosas Ya te digo Yo creo que esto Que si vas a poder ir mejorando La mother base Tío Poco a poco Mira a ver Los flashbacks Tío De como la destruyeron Este era Este si era Big Boss En sí El que manejamos nosotros En Goroncerra La verdad que Goroncerra Ahora que lo piensan Macho Está guay Tío Que solamente fue una misión No Pero estuvo guay Tío Y ahí no se ve el médico O sí Esa ahí está El original Big Boss Y ahí entremedia El médico se ponía Se ponía entremedia Y Dale Saludo a tu jefe Cuando llegue a verlo O sea Esa es la primera frase Que le dice El school este Al chico Como diciendo Que él ya sabía Que venía Big Boss A por él ¿Sabes? En plan Sí, sí Que yo sé que van a venir A por ellos Pero como mientras Que vienen a por ellos Nosotros vamos a A invadir Mother Base Y la vamos a destruir Y la vamos a destruir ¿Qué es lo que pasó? Porque ahí ya sabe Que iban ahí A recogerlo Lo teniendo planeado El school ese Yo creo que aún así Big Boss Mientras El original Big Boss Está por ahí Ayudando Haciendo misiones ¿Sabes? Tendría que verlo también A ver A ver si me entero El mayor al C ¿Sabes? 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 No pasa que lo que no sabe Es que durante nueve años Ya lo hemos ido haciendo Y no va a tener que hacer mucho Ahora se va a quedar flipado Cuando lo vea Solamente a eso De momento Y que luego lo iremos ampliando Digo yo Episodio 2 Diamond Dogs Ahora empieza Eita Tampoco tiene brazo Tampoco tiene brazo Digo Rubbing our noses In the bloody battlefield dirt All for revenge The world calls for wet work And we answer No greater good No justice cause Cause Cypressenestel No, no, no. Dogs of war, but not in whole years. That ends there. Now you're not sleeping. And we're not junkyard dogs. We're diamond dogs. Okay. Let them talk. We can crush cider bus. And you can build the army that can do it. Just one thing, Kaz. This isn't about the past. We're fighting for the future. 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 Because this will be a kind of tutorial. And I'll explain how to do it. All right. But let's go. Here is a plan. They're saying how to improve the expansion. And all that. So, no. Digo yo. ¿Eso quién me lo ha dicho? O sea, los no. Vale. Pues nada más. La verdad que ha estado muy guay. De momento me gustó mucho. Y ya en el siguiente video. Que ya será mucho avanzado. Iré contando la historia. Y os enseñaré esto. En plan. Enseñaré cómo. Cómo va el manejo. Qué cosas se pueden mejorar aquí. Y ya está. Y ahora qué tal. Porque todo esto es nuevo para mí. Pues nada. Linkaros. Linkaros. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.